¡Muy buenas con todos! Estoy subiendo a partir de ahora problemas olímpicos de olimpiadas de matemáticas, en este caso del curso de geometría. Voy a subir problemas olímpicos nivel básico intermedio y avanzado. Este problema que tenemos aquí ha venido en una olimpiada y su nivel diremos que es de intermedio hacia abajo, intermedio hacia base. No está complicado este problema, como para comenzar a subir este tipo de problemas olímpicos. Nos dice calcular el radio de esta semicircunferencia. Ojo que estos son cuadrados cuyo lado miden 5 y miden 3. A partir de ese datos vamos a calcular el radio del semicircunferencia. Puedes pausar también el vídeo, buscar una hoja, un lapicero y poder resolver este problema olímpico. Muy bien, ahora sí vamos a darle solución a este interesante problema olímpico. Vamos. También hacerle recordar que si aún no estás suscrito al canal, suscríbete, dale una manito hacia arriba. También aprieta la campanita de notificaciones para que te enteres de los últimos vídeos que voy a estar subiendo. Listo. A ver cómo iniciamos para dar solución a este problema olímpico. Lo que voy a hacer aquí es aprovechar los radios. Entiendo que aquí está el centro y voy a trazar por aquí el radio y por acá también el radio. Tenemos que arreglar R mayúscula. R mayúscula y R mayúscula. Muy bien. También sé que de acá hasta acá es el lado del cuadrado que vale 5 y de acá para acá vale 3. O sea, si esto vale 5, es de acá hasta acá y esto vale 3. Quiere decir que esta distancia es de 8 unidades. Vamos a poner entonces que eso vale 8. No hay que olvidarlo de ello. Ahora, sé que de acá hasta acá mide 3, que es el lado de este cuadrado. Mide 3. Ahí está. Y también voy a aprovechar este pequeño cemento que no sé su valor. Le voy a poner que mida A. Ahí está. Y como todo este lado vale 5, vale 5 y esta parte vale A, esto valdría 5 menos A. ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, ¿dónde profesor? En este triángulo rectángulo y en este otro triángulo rectángulo. Aquí voy a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Si yo aplico Pitágoras, aquí tendría que R al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 5 menos A al cuadrado, ¿no? Ese es para este triángulo rectángulo. Para el otro triángulo rectángulo tendríamos que R al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más A más 3 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces voy a tener lo siguiente. O sea, tengo esto. Este es en el primer triángulo rectángulo y tengo el otro en el segundo triángulo rectángulo. ¿Está bien? Entonces esto me hace notar que puedo calcular el valor de A y si tengo valor de A ya puedo calcular el valor de X. ¿Dónde? Aquí. Aquí ya puedo calcular el valor de A, ¿cierto? ¿Cuánto valdría A si yo resuelvo esto? Si usted resuelve va a hallar el valor de A. Esto ya es una expresión donde aplicamos lo que conocemos en álgebra y vamos a hallar que el valor de A va a ser igual a 2. Si A es 2 ya puedo calcular R, ¿no? Porque R al cuadrado es un 5 al cuadrado más 5 menos al cuadrado. Pero si A vale 2, sería 5 menos, sería 3 al cuadrado. Este 25, este es 9. 25 más 9 me da 34. Por lo tanto, R sería raíz de 34. Y eso sería mi respuesta. Espero te haya agradado la solución de este problema olímpico. Voy a estar subiendo más de este tipo de problemas. En este caso hemos hecho un problema nivel intermedio hacia abajo. El próximo ya un nivel más avanzado voy a poner. ¿Está bien? Espero te haya agradado. Suscríbete, no te olvides. Y nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones.